Largaron el premio Tau Golda. Trata de hacer la delantera, el 3 saca ventaja sobre el 2, abierto, se viene desempeñando, va resueltamente en busca de la vanguardia, el 10, recorrido ya los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba, el 10, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 3, abierto, se viene desempeñando, el 8, la cuarta posición para el 9, frente a la señal de los 1000 metros, y va a ver lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza por la primera ubicación por dentro, el 10, ha abierto el 8, se viene arrimando el 12, carga por dentro el 3, más abierto lo viene haciendo el 9, gana terreno el 14, pasan por la señal de los 800 metros, se mantiene la lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, por dentro el 10, abierto el 8, se arrima el 9, los competidores se encuentran en la parte final del codo, y van a hacer el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes, el 10 en la vanguardia, acciona con ventaja sobre el 8, que insiste, más abierto carga el 9, en larga tropezada lo viene haciendo el 12, desde el fondo el 3, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, y es intensa la lucha en la vanguardia, 10 mantiene pequeña ventaja sobre el 9, que insiste en el final, por dentro el 8, en larga tropezada lo viene haciendo el 2, desde el fondo el 5, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, el 10 en la vanguardia, acciona con ventaja sobre el 9, abierto, va resueltamente en busca la vanguardia, el 2, desde el fondo carga el 15, últimos 50 metros de carrera, por dentro el 2, abierto, viene descontando el 15, pocos metros, por dentro el 2, abierto el 15, y cruzaron el disco.